Yo te dejo para siempre Por molestarme todo el día te dejo Hoy vamos a tener que molestar a nuestras novias durante 24 horas Con las bromas más extremas para que se enfaden lo máximo posible Cada vez se va a poner más y más y más extremo y tenso este vídeo Os voy a dar una pista Las dos han acabado súper enfadadas y nos han dejado Espero que sea de broma, ¿no? Eso esperemos Quedamos hasta el final porque este vídeo va a ser una locura Cuando nos dijeron de hacerlo, dijimos directamente que no Pero nos amenazaron El que más molesta su novia va a ganar mil euros Yo no quiero participar en esto, ¿eh? Yo tampoco, yo tampoco A ver, Rai, si participas en este reto y molestas a Ari por 24 horas Lo que va a pasar es que yo voy a dejar de luchar por ella para que tú te quedes con ella ¡Oh! Ahí te la traigo, ahí te la traigo ¡Ahí te la traigo! ¡Sí, sí, sí, sí! Pero eso solo pasará si ganas el reto, muy fácil Y si tú ganas, te juro que te voy a llevar a hacer paracaidismo con Natalia ¡Vamos, sí! ¡Qué aventura siempre quería hacer paracaidismo con Natalia juntos! Teníamos que competir sí o sí Una vez quería estar con Ari pero sin Sergi Y yo volando en paracaídas con Natalia ¿Qué pasa? Es gracioso, ¿no? Verme a mí y a Natalia juntos en el aire en plan ¡Wuuh! ¿Quién ganará? Quedamos hasta el final y que comience el reto ¿Eso significa que la chica ni siquiera sabe que estamos haciendo este reto? A mí me da igual, yo voy a intentar ganarte para que sí Dejen pasar a Ari ¿Sí? Pues basta flipar, voy a ganar yo ¡Wuuh! ¡Sí, tío, sí, tío! ¡Nos hemos convencido que somos los mejores! ¡Sí, sí! ¿Y sabes qué? Que aparte ahora Unai va a estar ahí todo el rato pues compitiendo contra Arta Y lo que va a pasar es que va a perder y va a tener que dejarlo con Ari Así que quedaos hasta el final del vídeo si queréis ver qué pasa Si gana Unai o gana Arta Así que vamos con los retos Ya la primera broma se nos fue de las manos a los dos Además, poco a poco durante el vídeo las bromas van a ser más y más extremas Así que quedaros hasta el final ¡Yo voy a ganar! ¡Yo voy a ganar! ¡Wuuh! Aquí está, aquí dentro Y la cosa que más le molesta es que salte en su cama Y más que salte con zapatos Es que le molesta un montón porque la va a tener que dar Y así que voy a empezar a saltar y me da igual lo que me digas Y me dice que no Voy a seguir aún más hasta que me eche de la visión Yo esto lo hago por nuestro bien Así que quedamos hasta el final del vídeo porque Ari se va a picar muchísimo Y yo máximo 4 lo que voy a hacer va a ser tirarle hielo en la cabeza a Natalia Que se está duchando ¡Shh! Y el máximo ya se lo dije yo Está cantando la canción de Viva al máximo Vamos a tirarlo en un brazo de hielo ¡Va! ¿Y el hielo? ¡Araigo! ¡Alai! ¿Lo vale? No el martes, el martes ¡El martes! ¡Te quiero, te quiero, te quiero! ¿Uay? ¡Maja,msa, es que me molesta mucho! No, no, no ¡No! Una bolsa de hielos gigantesca Para tirársela a Natalia Una barrera No, una barrera, no, para Una barrera Una barrera No, para, ahora me vas en la cama Mira, mira dónde te hago Ya, ya Una, 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 una Lo único que os voy a decir es que no olviden suscribirse Y no olviden suscribirse Y no olviden suscribirse Vamos a por esos 5 malditos millones De suscriptores y no os olvidéis que Absolutamente todos los videos que son una locura Están en absolutamente todas las librerías Libro y molto ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! 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 Estadieron los nuevos super top Muchos cuadros, estoy documentando Tanto el diseño del unicornio Tanto el diseño de los máximos Algodones de azúcar Tienen super pocas unidades, ir a la primera línea de la descripción A artamoda.com Supuestamente ahí lo ponen, envíos en 24 horas Lo compráis ahora y os digo Mañana pasado Aprovechad chicas que si no esto se va a agotar super rápido Ya sabéis, son los mejores tops para ir a la moda Este pedazo de verano Bueno, mirad conmigo que vais a flipar con la segunda cosa que le voy a hacer a Natalia Tengo la herramienta indicada para hacer que Natalia caiga a la trampa El caso es que yo voy a hacer como que me estoy afeitando así, bla 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 Que yo nunca me afeito, pero bueno, da igual Porque soy un baby Y entonces la voy a llamar Le voy a decir, oye Natalia, por favor afeitame por primera vez Ella me la va a empezar a quitar y cuando menos se la espere con la espuma que queda ¡Hostión! Ahí está aquí dentro leyendo el libro Y una de las cosas que más le molesta es hacerle cosquillas Que se mueren Así que voy a ir a hacerle un montonazo de cosquillas A ver si este reto gano Y empato a harta Porque no puedo perder Como veis la verdad es que yo mucha experiencia haciendo esto No tengo pues porque soy muy joven aún Vamos a dar un toque con que ya hemos empezado Por quitarnos algo así, ¿vale? Vale, perfecto ¿Qué estás haciendo? Leer Leer, ¿no? Muy bien, qué libro lees, a ver Oye, que me seguiréis por la pagina Nada, da igual No Unai Ya la encontrarás, no pasa nada Unai Vale, ¿qué tal estás? Bien Ahora, 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 no Para, Unai, llevas desde que ha empezado el día molestándome Para ya, Unai, no me da más cosquillas No me da más cosquillas Para Nati Natalia ¿Qué? Eh, puedes venir un segundo Es que tengo unos cuantos problemas ¿Qué pasa? Ven, tú ven Hoy ¿Qué? ¿Qué haces? Afeitándome Pero es que no me sale muy bien Porque lo he hecho muy pocas veces ¿Me podrías ayudar? Sí Vale, venga Pero suave, eh Vale, a ver Hola, mira ese pájaro Hola, hola, hola No, no me vas a... Unai, ¿sabes qué me molesta? Ya Que se me ha escapado la mano Va a ser sin querer ¿Por qué quieres? Nada, nada ¡Ay, que me he caído! ¡Ulay, que me he caído! ¡Para, me he caído! ¡Para, me he caído! ¡Ulay! ¡Es que me he caído! Me está molestando Me he caído No, para, para Unai Me he caído, me he caído Vamos a llevar Ay, ay, ay ¿Es la primera vez que ha pintado a un chico? Sí ¿Está en tu lado? Ahí está ¡Ostras! ¿Y eso que hay? ¿Y ese pedazo de daño? ¡Toma! ¡Toma! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Mi sopa! ¡Mi sopa! ¡Mi sopa! ¡Mi sopa! ¡Es que te mato! ¡Ya lo estás! ¡Ya lo estás! ¡Te voy a matar! ¡Aaah, aah, aah, aah! ¡Alta! ¡Alta! ¡Aaah! ¡Vale! Bueno, yo te voy a abrazar. ¡Para, para! Unai, para. ¡Para, para! ¡Para, para! Vete. ¡Que de una broma! ¡Para, para! Me está molestando. ¡Unai, me está molestando! Unai, por favor. Para, me estás molestando. Te estoy molestando. Al final me voy a ir, eh. ¡No! No, 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 no. ¡Para, para! ¡Para, por favor, que no me hagas las colquillas! ¡Para, para, para! Me está molestando, eh. Al final te voy a pegar. ¡Bueno! Yo me voy que tengo que salvar a mí. Tengo que hacer. Espero que estén aquí. Cada vez está más raro. Y por mucho que me fastidie el ganador es... ¡Hurraaa! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Ya falta uno a uno! ¡Vale, Máximo Squad! Natalia acaba de entrar a una súper tienda. ¡Vamos, vamos! ¡Tenéis que perder la lista! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Una de las cosas que más le molesta a Natalia es cuando le desordeno las cosas del carro. ¿No os imagináis los piques que hemos tenido en supermercados? Cuando Natalia se ha enfadado en medio de un supermercado se ha puesto a chillar diciendo... ¡Hurraaa! ¡No me toques el maldito carrito! Es que le pongo la leche en un lado, la carne en otro lado y las bebidas en otro. Y se lo desordeno así. Natalia es súper, 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 súper maniática con el orden. Así que vamos para adentro. Vale, ahí está Ari que está comiendo y una de las cosas que más le molesta es que coma a alguien haciéndolo aquí. Le da mucho toque, así que voy a ir, me voy a comer un trozo de héroe y voy a ver... A ver qué dice. Se ha ido, se ha ido. Perfecto, perfecto. Sí, sí, sí. Vale, chicos. ¿Qué has comprado? Una maldita taza, tres aguas, un puré, una cosa súper rara para la piscina, comida para ir cocinar. Nada, pues perfecto. Vean, pues esto por aquí, esto por aquí, por aquí. Soy un maldito malote. Caldo de pollo, pues vamos aquí, pues esto lo tiramos, pues todo lo ponemos por aquí, esto 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 por aquí. Perfecto, perfecto. Perfecto, bien, 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 bien. ¡Hola! ¿Qué haces, Ari? ¿Estás comiendo esto? Sí. Ah, qué bien, sí, muy bien. ¿No te ha gustado? Una y para, 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 para no pastigues así. Para, 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 para una y para. Un oi, un oi, un oi, un oi, un oi, un oi. Si, si, está bueno. Ok. Para, que como es con la boca cerrada, ¿qué has? Un oi, un oi, un oi, un oi, te lo voy a meter por la nariz, te recuerdo. Qué maldita esto. Natalia, ¿cómo estás? Mira, te he desordenado el carro No, 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 yo me he encontrado ahí La cosa esta, el caldo Y las albóndigas fuera Ya, porque te lo he desordenado yo, te lo he tirado yo fuera ¿Ah, sí? Sí, pero se supone que tú te tienes que cabrear, ¿no? No, qué bueno ¿Cómo que qué bueno, Natalia? Si te acabas de desordenar el carro, eso es lo que más odias en casi la vida Vale, estoy flipando Yo no hago mucho ruido Eh, no te flipes ¡Para! ¡Para! ¡Qué asco! Paso de ti, te lo juro ¡Hadera, niña, cómo te pones! No, está bueno ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vale, el ganador es... ¡Una! ¡Vale, Fabiola, va, Fabiola! ¡Me cago en la maldita leche, tío, malditos cerdos! ¡Vamos, pringado! ¡Pringado, ahora verás lo que tengo preparado! ¡Qué malo que es, harta, tío! ¡Me cago en la maldita leche! ¡He perdido! Pero ahora voy a 100% a ganar Tengo dos petardos, un mechero Y Natalia está ahí cocinando la maldita sopa Por lo cual, a ver si se despista Y vamos a meter un mechero dentro de la sopa Para que haga... ¡Bum! Y Natalia se cabre muchísimo Natalia está ahí regando su planta favorita Bueno, acudiándola Así que tiene que echarle siempre dos botellas Para que crezca bien Así que voy a coger una botella Y la voy a desperdiciar bebiéndomela Echándola por otras plantas Así que voy a molestarla ¡La sal! ¡La sal! ¡La sal! En ese momento, en ese momento Ahí chavales, tendremos que correr pero muy rápido ¡La sal! 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 ¡Necesito más cosas! ¡Cabo de leche! Creo que se ha apagado, chicos Creo que se ha apagado Vamos a darle un susto a Natalia ¡Hola, Ari! ¡Hola! 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 ¿De dónde sacaste agua? De... Del grifo ¿Ah, sí? ¡No! ¡No! ¡Ay, para, para, para! ¡Para! ¡Bien! ¡Vamos a negar las otras plantas! ¡Para, no! ¡Para! ¡Para, por favor! ¡Para! ¡Para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! Son dos botellas por el árbol porque los floremos no Me huele fatal ¿Por qué huele esto? ¡Natalia! ¡Para! ¿Por qué huele a quemado? ¿Y por qué estáis aquí? Eh, huele... No, no huele a nada a quemado Mira, mira, que palmera más chula ¿Le podemos echar? ¡Huele! ¡Oye, oye! No, que las palmeras... No, no... Y esta que... ¡Uy! ¡Mierda! ¡¿Tú eres tonta?! ¡No! ¡No! ¡Mi sopa! ¡No, no, no! ¡Yo no he hecho nada! ¡Pero he hecho absolutamente nada! ¡Petardo! ¡Petardo! Pues sí, te he tirado un petardo ¿Por qué van a explotar tu sopa? ¡Porque tus sopas están malísimas! Pero que dime si mis sopas están muy buenas Pues no, Natalia, no están nada buenas Suscribiros para... Me cago en la leche ¡Pues ahora tú te la vas a comer! No, no, yo no me voy a comer ¡Sosotros también te da! ¡Natalia, yo no me voy a comer! ¡Y yo no me voy a comer! ¡Con humito y todo! ¡Uy! ¡No! 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 ¡Ay no! ¡No! 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 ¡Vete! ¡Estás muy pesado! ¡No! ¡Pubre planta! ¡Y el ganador es... ¡Alba! Me cago en la leche con la pedazo de broma que lo había hecho Tengo que molestarla al máximo Ahora vais a flipar con lo que tengo preparado Bueno Maximo Squad, esto a Natalia le va a molestar muchísimo Y tengo que ganar este reto sí o sí La cosa es que está poniendo justamente el casco de boxeo Porque de vez en cuando yo a Natalia le enseño a pegar Por si acaso en situaciones extremos se puede defender Pero hoy voy a ponerme este pedazo de guante Y a la que menos se lo espere Pum, le voy a enchufar en la cabeza Entonces espero que se empate muchísimo Pero que muchísimo, muchísimo, ¿sabéis? En plan rollo, pum Le voy metiendo leches Y ella claro, se va a quedar un poco descolocada Pero ¿por qué me está pegando? A Natalia le molesta eso muchísimo No puedo perder este reto bajo ningún concepto ¿Y qué es lo que más le molesta a las chicas? El maquillaje Y Ari ahora mismo se está maquillando para ir a un sitio que no sé dónde va Así que voy a entrar, le voy a ensortar un poco todo Y me voy a llevar el bolsito que tiene de maquillaje Así que vamos Bueno Natalia, ¿qué? ¿Estabas preparada para entrenar o qué? Sí, pero ¿por qué llevas un guante? Bueno, es porque, bueno, porque básicamente para ponerme así las manos La mano izquierda es que ayer Pues nada, estaba en la ducha Me resbalé y como que Pues nada, es que me pegué Entonces, venga, venga, vamos a frenar Venga, venga, desde abajo, desde abajo Y, pum, muy bien Venga, pum, muy bien Muy bien, pero vamos, vamos, más fuerte Ritmillo ¿Ves? Tienes que tener la guardia bien puesta ¿Qué haces? ¿Eres tonta? ¿Qué te pasa? Lo siento, lo siento, va, otra Tienes que tener la guardia también bien puesta, va Venga, va, seguimos, venga Dime, ¿cómo estás? Bien ¿Qué es esto? Una vez que nena por un bolsito así A ver Una vez no toques Una vez que me lo he preparado ¿Tienes aquí? Una, eh, una Esto tienes aquí, ya tú lo tienes Que me lo he preparado No tienes nada, pues aquí Quiero verlo, quiero verlo ¿Qué es esto? Ah, una llave Oh, cartera West Yes, yes, yes Un momentito Mamena disco A ver, esto que hace Venga, tú te has duchado ¿Te quieres echar jabón para el pelo? Jabón No quiero jabón para el pelo Mira, me queda bien un mazo Tienes jabón para el pelo Me queda bien, a ver Me queda bien Este niño de verdad, eh Unai Me estás cansando Unai Venga Natalia, sigue, va Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Venga, pom, 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 pom Aquí, ahora aquí llega Muy bien, llega aquí Muy bien, ahora aquí Llega, gacha Venga aquí Venga Me lo harta Estás viendo, Natalia, estás viendo Me he sacado el piercing Me he sacado el piercing Unai, estás insoportado Te voy a quitar las cosas de la cartera Estoy cansada ya Siempre igual De verdad es que tú voy a coger Te voy a tirar el casco ¿Tú lo ves normal? Lo siento Natalia Mira, sabes que Me voy, que te den Adiós Se acabó el entendimiento Chicos, mira, mira, mira Habéis visto Qué maldita leche Le he pegado Obviamente no le ha dolido Porque lleva el casco Pero yo creo que ahora Voy a ganar este reto Sí Bueno, Unai Quédate con esto ya Porque veo que no me vas a dar nada Así que bueno Dentro de poco tengo competición Ya más te vale Que no me molestes Ni un solo pelo Me voy a clase Toma, toma, toma Te lo doy pesado Gracias Pero la cara me la quiero Bueno, pues no podré entrar Y no me podrás ver Así que bueno Te voy a romper la play Como me molestes ¿Vale? Y el mando también Toma, 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 toma Ya no la quiero Y deja de ser tan pesadito, eh Tengo la llave de casa Pero como me rompa la play La voy a molestar mucho más Se me cagará así Me gusta por ella A vigilarla Que no me la rompa Y esta vez Por más que me enchiche El ganador es ¡Uno! ¡Vamos! Yo no sabía Con la fila de broma que he hecho Vamos ¡Vamos, Dios, 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 Dios! No lo voy a matar de verdad Voy a hacer una puta Para que me dé el aire Porque es que ¡Waah! No puedo dar Vale, Maximus 4 Como veis, Natalia Está súper mega ultra enfadada Y para eso He traído a su primo Enzo Aquí justamente al canal Y vamos a tirarle unos huevos Para que se enfaden muchísimo más Porque obviamente Tenemos que ganar Este pedazo de reto Así que vente, vente ¡Vamos, vente! Vale, chicos El anterior reto lo he ganado Y estoy súper contento Y ahora las chicas Están, no sé Bailando Haciendo un entrenamiento No sé Entonces voy a ir Primero a molestarlos Y a bailar un poco Y luego les voy a cerrar el ordenador Que es lo que están bailando Así que vamos para adentro Vamos, vamos, Arda Que no se entere Vamos, vamos, chaval Vamos, vamos ¡Vamos! 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 ¡Está súper empadada! ¡Está muy empadada! ¡Vamos! ¡Chicos! ¡Vamos! 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 Venga, ve, ve, ve Venga, ve Oye, que yo también quiero bailar Se había perdido ¡Vamos! 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 ¡Va, ve, ve! ¡Va, ve, ve mi vida! ¡¡S neuender! ¡S strongly bobos! De aquí con los libros Las showederos Ya voy a comprar La primera живa de la descripción ¡Hasta mode! Yo te creo que tiramos losawi lipos, ¿vale? O sea, tenemos que acertar 100% Porque si no, Natalia Se nos va a matar, ¿vale? Y si no corremos, ¿vale? Están tirando piedras y todo ¿ests? ¡ unscrew! Dos... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, toma! ¡Ya voy a volver! Pia, cerra el ordenador. ¡Ale, ala, ala! ¡Ay, te voy a hacer esto, Pia, corre! ¡Corre, corre! ¡Ale, ala! ¡Eres con dos, pues! ¡Pero no puede! ¡Ale, ala, ala! ¡Tenemos competición! ¡Pia, no va a cerrar la competición! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Natalia, brilla! ¡Corre! ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! ¿Tonto? ¿Eres tonto? ¡Ale, ala, ala! ¡Tío, el ordenador era de mi bebé! ¡No sabíamos la contraseña y justo se ha ido! ¿La de mi bebé? ¡Sí! ¿Y este es? ¡Ay, ay! Pero ahora una y no podemos... ¡Uh! ¿Qué haces? ¡Que yo no he hecho nada, Natalia! ¡Te lo prometo! ¡Que ha sido tu primo! ¡Nada! ¿Pero tú qué haces aquí? ¡Yo! ¡Tento la broma! ¡Pero, pero, pero, pero! ¡¿Tú de una vez normal qué haces aquí?! ¡Aaah! ¡Me hizo volver loca! ¡Esto corre, corre, corre! ¡Adiós! ¡Te creo, Natalia! ¡Toca! ¡Cuidado, fue! ¡Pelegero, Natalia! ¡Voy a 버 sapas! Mira, ¡Me estás mosqueando! ¡Te lo prometo! Que como vuelvas a hacer otra tontería que me estás mosqueando mucho... ¡Te lo juro que te pego! Vale, Te voy dando un abrazo... ¡Noate! ¡ colour pat해서 modifico marcas! ¡Que! ¡Eh! ¡Ah! ¡Bien bien, bien, Bien! ¡Chapi con un montón! ¿Qué eres tonto, Nai? ¿Qué te pasa? Eh, me, 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 te lo voy a contar con toda sinceridad, eh Sí, venga Tú no cuentes nada No, no voy a contar nada, como sea una tontería No, no es una tontería Hasta ahí ya estamos haciendo un reto de a ver quién molesta más a su novia Ah, con razón has apagado el ordenador de Guille, eh, y ahora no podemos bailar Ah, qué tonta, bueno, vamos a bailar Esto es para que te mordifiquen más y que traen No, 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 no ¿Ves hablar con nadie que está súper enfadada? Vale Ay, madre mía, qué tonto, Nai Y el ganador de este reto es... ¡Alta! ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí! Vale, Maximusquad, esta 100% la tengo que ganar Y es que Natalia está justamente ahí Para hacer algunos que otros ejercicios al lado de la piscina Por lo cual vamos a coger y la vamos a tirar con el agua súper fría Tengo un poco de miedo por lo que me vaya a hacer porque llevo todo el día gastando las bromas Pero bueno, supongo que todos, pues Yo sabréis suscrito por absolutamente todo lo que he hecho por vosotros y por ganar el reto Y le habéis dado like, ¿verdad? ¿Sí, no? Eso espero No puedo perder este reto porque si pienso este reto ya he perdido todo Así que voy a hacer un reto toxísimo Le voy a tirar el móvil por la ventana La verdad es que estoy muy nervioso Pero por el reto hago lo que sea Uy, vení a comer Uy, chicos, miradme Ya se ha puesto a hacer flexiones ahí Me cago en la leche, la quería tirar a la piscina, pero... Ay, ay No, no, ahora no vengo a molestar Te prometo que no vuelva a molestar ahora Vale ¿Y qué estás haciendo? Me ha liado una cosa de vista Ah, muy bien ¿Me dejaste mover un momento? ¿Para qué? Un momento, mira, si quieres apágalo ¿Para qué? Apágalo si quieres, déjamelo un momento ¿Qué? Que no vengo a molestar ahora, vengo Ah, bueno, sí, apágalo, apágalo No, apágalo Oye, ¿qué quieres? Apágalo Apágalo, déjamelo, déjamelo un momentico ¡Al agua! ¡Al agua! ¡Al agua natal, al agua! ¡Al agua, que viva la... ¡Que viva la... ¡Que viva la... Ah que si, si, si Pero que quieres? Una cosa, es un juego mía Quédate quieta, quédate ahí Que te mueves UNAI UNAI Que has hecho? Que has hecho UNAI? Que has hecho? Que has hecho? Tu sabes la disporpa que tenia yo ahi? Tu lo sabes? Que no lo sabes bien UNAI UNAI Que haces? Que haces? Que haces? Que he llamado un brote No Pues te va a brote con tu móvil Pero que haces? Que has hecho? La agua está helada Lo siento Natalia La agua está helada Esta helada Tio es que eres tonto te lo juro Yo no se que te pasa hoy Otra día tío No te enfades hombre no te enfades Estoy contento porque me has roto el móvil verdad? Pues no porque tienes que estar feliz en todos los momentos Yo te dejo para siempre Mi pelo Encima me habia hecho un tratamiento del pelo Bien 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 Se acabaría Incluso me ha dejado ser Tio no podrias hacer otra puñetera cosa tío Que asco Encima ahora meterme por aqui Venga pasa Nuevo Seguro que hay muchos pechos Ay que asco A ver donde esta el móvil no? Allí Allí No puede ser no puede ser A ver si se ha roto 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 Ahora coges tu el móvil Unai damelo Yo no me quiero hacer responsable Cógelo tu cogelo tu Pero No te enfades Me lo puedes dar No te enfades Pues no me lo ha tirado Unai Unai que me ha roto una esquina Vale Sabes que uno hay? Te ha parecido graciosa la broma verdad? Por molestarme todo el dia te dejo Que? Bueno en realidad esta bien Vamos a ver quien ha ganado Y el ganador del ultimo reto Que decide quien es el campeon Es Empate Vamos que empate Empate Y lo que vamos a hacer es mirar los comentarios Porque todo el mundo que esta viendo el video va a comentar quien cree que ha ganado He ganado yo chicos No 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 he ganado yo Comentadlo abajo Y mañana veremos quien es el que ha ganado Muchisimas gracias por ver este pedazo de video Espero que las chicas nos vuelvan a querer Dale un pedazo de like Suscribiros al canal Y como siempre digo Vive al maximo Vive al maximo Somos lo mas Vive al maximo Suscribete al canal